Música 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 Los miércoles, seguramente suébarlo de útil Música Fallao Ya está chavales Bien! Victoria! 20 y 10 Música Muy buenas a todos Soy JuanDans6 y aquí estoy con un nuevo vídeo Esta vez por fin De nuevo Call of Duty Advanced Warfare en Inseek Duolo por equipos Y bueno Vamos a ir con la Val Inferno que yo creo que no había subido Todavía ninguna partida con este arma Ya que había subido con la Val y con Y con La SM1 que está bastante rota Pero me apetecía utilizar la Val Y vamos a ver Voy a llevar el Lua V El Bombardeo, el Drone y el Paladín Pero bueno La que me quiero sacar es el Drone y el Bombardeo Y bueno y obviamente el Lua V Para empezar a reventar Y ya sigue a tiempo sacarme el Paladín Así que bueno Aquí estamos, la llevo con silenciador Y desenfundado rápido La verdad es que es un arma que al principio odiaba Me parecía mejor la Val normal Bueno es que la Val no me ha gustado en todo lo que iba jugando Pero últimamente Si me está Si me está convenciendo Y como la SM1 la lleva todo el mundo Pues he dicho Hostia voy a cogerme yo la Val Como la tengo en Inferno y tal Luego también tengo otro arma de Elite Que es la HBR3 Con una mira de punto rojo Que te la da si o si Pero no No me gusta nada Ese no de mi equipo Vamos en cabeza Estoy aquí en todo el centro de la partida En todo el centro del mapa Y no es buen sitio Vale la partida empieza como siempre Yo mankeando Pero un par de muertes más Y ya enlazamos las buenas rachas Así que quedaos a verlo Porque os iréis a ir a partir de ahora Viendo mi mankeada Así que vamos con lo bueno ¡Cago en la puta tío! ¿Qué haces tío? ¡Y me mata chaval! Madre mía como empieza la partida O sea fatal Venga ya Vete a cagar Venga ya te he visto campeón Aquí no le doy No sé si Es que estos mapas son tan abiertos Que no sabes de donde coño te disparan ¿Sabes? Quintas había uno Vale yo creo que me ha visto ¿Dónde está? Es que es que es rayada Bueno ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir hoy? ¿Mañana o qué? Vale cuidado que lo tengo aquí Hijo de puta me la ha quitado Vale Vale yo creo que ese no me ha visto No me había visto Vale me queda Una baja Y una asistencia Para el UAV Vale Tenemos la baja Sanguinario Pero tío otra vez Me cago en la puta madre Que lo parió Buah Puto asco tío Oye compañero Tú no No te mueras A ver si te va a pasar algo No te mueras Ostia Buah Madre mía Yo no sé cómo me he salvado de eso Venga Hijo de puta Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No la cagues Madre mía chaval Ese respawn sano Voy a tirar ya esto ¿Dónde estoy colocado yo tío? Siempre me equivoco Venga vamos allá Voy a tirar por aquí tío Porque Ahí estamos Bien 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 Ojo que hay uno aquí Ojo que hay uno aquí Buah Yo creo que es la hora De tirar el dron Para que se vaya moviendo Tenemos despiedad Vamos Que no lo he tirado bien Muy buenas Juan dan Vale yo por aquí Y el dron por el otro lado Mierda Ahora Venga vale pues Están empezando a venir tío Por eso he tirado el dron por aquí Ahí está Vale Bien 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 Yo creo que debería empezar a salir ¿No? Es que miedo me da Estamos a nada del paladín A ver si la migueta del dron Se hace una más Ahí está Vamos 140 Tenemos tiempo de sobra Es que me da Miedo de salir Vale Migueta del dron Se hace otra Vamos Vale Voy a volver Porque es que en serio Esa Me queda nada No la quiero cagar Venga hostia Que por aquí Siempre se olvida salir Vale Va 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 15 15 Vale Estaba paladín Inexorable Vale Vale Miedo Me da Vamos a cambiar el respawn Ah vale Nah Me he quedado tío Sin balas Vale Vamos a tirarlo Aquí mismo Sí Porque Porque yo sí Así de guay Vale Vale ¿Qué pasa? Que no lo doy Ya está Ahí hay otro Vale Venga vamos Ah mierda Está recargando Vale Vamos 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 Joder Vale Joder Aquí hay otro Perfecto Aquí 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 Dios Me he quedado ahí Sin Vale Joder Las putas balas Me he salvado Pues yo De milagro Joder Joder Bueno tío Me cago en la puta Tío Es que Qué manera De joder La partida O sea Iba bien En racha De cinco Tal Me quedaba Me quedaba Un poquillo Pero No estaba lejos Del UAV Y por no recargar Con la bal Que es la que tengo que haber ido Ya está tío Ya empezamos a morir Tío A ver Dios Dios Compañero Y me mata El otro tío Bueno Yo creo que Para volver Está bien Para volver Está bien Yo creo que es la mejor partida Que me he sacado 31-7 Como siempre Cagándola tío Y es que siempre La tengo que cagar En el último momento Pero no está mal Así que nada Espero que os haya gustado Chicos Que dejéis un like Un comentario Y lo que queráis Un saludo Y hasta la próxima Adiós